...es el cantor más elegante que yo he conocido, digo, hoy esta vestida es de casa, no va. Bueno, antes que nada, mis colegas, de todos los que están aquí compartiendo, un feliz Día de la Música, ¿eh? ¿Qué sería la música si no es música? Pero bueno, acá estamos compartiendo este momento con tantos amigos, con Fernando Yance, con el amigo Diego, con Fanka, que somos vecinos del barrio. Y con un hermano mío, Mario Baila. ¿Eres de la bequita? Sí, claro, somos dos barrios privados. ¡Carnita, parrueta, 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 parrueta! Sé que mi tierra es contorna, por conocer otro marco, voy a dar todos los caminos, pero mi alma es tan santiago. ¡Carnita, parrueta, 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 ¡Gracias!